En entrevista al integrante de la Comisión Política del Comité Estatal Urbano Campesino de Oaxaca, CEUCO, Julio César Audelo, señaló que permanecen en el proceso de revisión de demandas, donde solo algunos temas han caminado en las mesas de trabajo, mientras que los que competen al Servicio Nacional de Empleo han mostrado una nula respuesta. Agregó que en peticiones donde se pide la vinculación institucional, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deportes, ECUDE, no los recibe, mientras que en el tema agrario indicó que hay demandas más complejas, mismas que tienen que ser atendidas de inmediato por el Gobierno del Estado. Por ejemplo, en el tema agrario hay un conflicto muy fuerte en una colonia que se llama el Escobillal en Tustepec, donde lleva aproximadamente 14 años la posición de la colonia, en donde por intereses de diferentes funcionarios han extendido documentos, han generado incertidumbre o en su caso certeza falsa hacia determinado grupo, y ahí intervienen todos los niveles de gobierno, entonces esa complejidad, si no es impulsada por el Gobierno Estatal, por ser parte de la sociedad oaxaqueña, pues nos dejan una incertidumbre, pues no, o sea, hay juicios con que se ganen, no se puedan ejecutar las sentencias por falta de conciliación. En tanto, Julio César Audelo anunció que revisarán las respuestas en un plazo no mayor a finales del mes de agosto, para evaluar si la vía de accionar sea la correcta, y en caso de ser así, procederán a la toma de dependencias. La movilización es la única, la última y la principal arma de las comunidades para la atención, y en Oaxaca pues ya no funciona, por eso no bloqueamos nosotros, tomamos las dependencias, porque estaríamos generando un círculo vicioso de ingobernabilidad que ya existe, generando todavía una cerrazón nuestra, pero sí sería ir a las dependencias nuevamente. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.